El cuidado de nuestro cabello es muy importante, hoy Aura Trujillo nos dará unos consejos para el cuidado de este. Hoy nos encontramos con Aura Trujillo, profesional en el área de belleza, bienvenida a las cámaras de Aprecruz Aura. Bueno, nosotros queremos que nos dé hoy unos consejos muy especiales para el cuidado de nuestro pelo, ya que estamos en temporada de Navidad y pues muchas personas les gustan arreglárselo, pero no se lo cuidan bien. Buenas tardes, pues les voy a dar unos tips más caseritos que es, ahorita para el cuidado del cabello, en las vacaciones que se quema, se maltrata, entonces pueden hacerse en unos caseritos como son naturales, con frutas, ahí para el cabello seco con papaya, con vitamina E, con yema de huevo, se lo aplican, se lo dejan media hora, 45 minutos y se lo retira. Ese es para el cabello seco o maltratar. Las personas que tienen su pelo grasoso, ¿cuáles tratamientos les recomendamos el día de hoy? Para el cabello grasoso recomiendo el vinagre de frutas, con la clara del huevo, la clara del huevo, con el vinagre de frutas, ese es un tratamiento espectacular para controlar la grasa. ¿Cada cuánto debemos realizarnos esos tratamientos en nuestro pelo? Dos veces por semana, eso sí es lo más recomendable. Bueno, también hay otras personas que se preocupan mucho por el crecimiento de su pelo, ¿qué tip le podemos dar para esas personas que no les crece? Para que les crece el cabello, normalmente es no bañarlo todos los días, aplicarse en un champú hidratante y unas ampolletas de liposomas, cuando quieran, las pueden, yo las vendo y son espectaculares para el crecimiento del cabello. Bueno, las personas que no tienen tiempo en sus casas de poder hacerse estos tratamientos, contémosle acá en el Salón de Belleza, donde tú trabajas, ¿qué beneficios pueden tener? ¿qué servicios tú les puedes dar? Sí, yo estoy todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche, entonces pueden contactarse conmigo, yo les hago los tratamientos, tanto capilares como faciales, para todo problema capilar y facial, yo les puedo hacer acá en el Salón, donde yo trabajo los tratamientos. Bueno, aprovechemos este espacio para hacer una invitación a todos los televidentes a que vengan acá, usen de tus servicios y pues también recordémosle la dirección y un número telefónico. El salón donde me encuentran es en la carrera novena, número 735, y mi número de celular es 310-274-8103. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!